Bienvenidos a la segunda Masterclass, que como les comenté la vez anterior, tiene muchos beneficios. Primero que nada, pues estar participando y compartiendo la música con todos los amigos, estar activos, tocando en público también, y sobre todo que puedan estar escuchando algunos consejos, algunos temas de interés para todos, de las piezas, y también que estén conociendo repertorio. Probablemente algunas de las piezas no las conocían, ya les van a gustar, ya van a ver que es posible tocarlas, y eso les va a ayudar para que puedan seguir creciendo con su repertorio. Vamos a comenzar con Armando, Armando Álvarez, que va a tocar el andantino de Ferdinando Carulli, y voy a estar grabando en bloques, o sea, al final de cada participante voy a terminar el video. Y así que, va a haber varios videos. Gracias, entonces vamos con Armando, y voy a poner la partitura. Primero, bienvenido. Hola. Hola Maestro, buenos días. Buen día. ¿Listo? Te comparto la partitura. Perfecto. ¿Pudiera hacer una prueba de sonido antes, Maestro? Sí, claro, claro. Mira, toca la primera escala de la partitura. ¿Qué te parece? Hace la prueba. ¿Qué te parece? Comenzamos con... Se escucha bien, ¿eh? ¿Se escucha bien la guitarra? Se escucha. Perfecto. Oh, mira, tiene bonito efecto. Claro que sí, cuando gustes. La partitura con la que yo estudié tiene unas poquitas diferencias, Maestro. Pero son mínimas. ¿Crees? ¿Cuál es la partitura? Solo son dos, solo son dos en el segundo compás, cuando va de mi a fa, al terminar el segundo compás. Ajá. Este, las notas son ligados. Ah, ¿tiene ligados? Ok. No, no te preocupes, tú pónselos. No, no te preocupes. Y solo, solamente creo que es eso. Sí. Sí, solamente es eso. Bueno, buenos días, compañeros. Hoy les estaré presentando para ustedes el andantino en Sor Mayor, del Maestro Ferdinando Garuli. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. está muy bien está muy bien trabajado ya la pieza sabes que me gustaría probar algo porque la pieza la tocas muy flexible en el tiempo desde mi punto de vista demasiado flexible o sea demasiado libre pero mira que podemos hacer una negociación entre tú y yo tienes una repetición en cada una de las secciones ahí es donde puedes aprovechar para hacer esta inflexión en el tempo porque comenzaste muy bien pero está el sabes la manera en la que está escrito está bastante simétrico digamos que el tiempo está bastante regular entonces vamos a hacer un balance entre lo que está escrito y lo que uno como intérprete puede aportar y en eso te va a ayudar la repetición hay un momento al final te lo voy a escribir en la partitura en donde ahí sí ya se sintió demasiado el esta flexibilidad en el tempo digamos aquí en este momento ahí ya nos está como anunciando que va el final de esa sección sin embargo con esta flexibilidad que le diste se escuchaba un poquito así como que disperso vamos a probarlo hacerlo ponerlo bien a tempo la primera vez y en la repetición pones ya tu interpretación como lo has hecho armando te voy a pedir que lo toques otra vez todo pero mira te voy aprovechando te voy a comentar algo la llegada a este re como viene el silencio de la articulación de la frase mi mi re tócalo un poquito aunque vaya a la dominante al sol pero tócalo cerrando la frase mi mi re y que sea cortito el re con el si para que se escuche el silencio a tempo vamos una vez más al inicio entonces mira antes de comenzar canta unos dos compases antes de comenzar sol sol tan 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 pum empiezas a tocar va bien cántalo para para todos nosotros ajá para empezar con el pulso cántalo para todos nosotros por favor si ponle dos compases antes cántalo si quieres sin las notas pero nomás así el pulso exacto te voy a detener te voy a detener perdón que te interrumpa aquí estás haciendo un ralentando desde la primera vez entonces habíamos quedado quedamos que todo esto no en la primera mira pam pa lin pam 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 pa tira dan tan tira dan tan dan tira dan ta ira tan tan tira tu ti tu ti tu ti tara diran ira y así quieres en la segunda pero la primera bien bien exacto en el tempo vamos una vez más por favor no relentando no relentando te voy a decir por qué no, ya sé pero por eso tienes que estarlo pensando tengo que estar bien pendiente tiene mucho que ver con el carácter de la pieza, aunque tiene o sea, es un carácter afectuoso con afecto el andantino, pero es también así un tanto pomposo piram pam 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 este se queda así si, si, do, do, re, re, re se queda como alzado y con el relentando se escucha si, si, do, do, re, re, re se queda así como ay, ay entonces pierde como con con esa fuerza que va el andantino ya ves, te está a dos cuartos un poquito así como caballito le resta elegancia el relentando me parece oye, Armando entonces eso y los finales mira, el relentando ese que estás haciendo en cada final de las secciones si, do, do, re, re, la ponlo en las últimas dos notitas pero no desde antes exacto los ligados que estás haciendo ah, es en el ligado tampoco está no, no está sabes porque esos ligados me parece que le restan claridad a la intención que tienen las notas cromáticas las notas cromáticas en esta en esta época me parece que en todas se tienen que tocar bien claritas incluso deteniendo un poquito el tiempo porque es un poquito difícil cantarlas si, do, do, re o sea, va subiendo la la entonación y es poquito difícil ir cantando en medios tonos pam, 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 pam si lo quieres pensar así pero el ligado le resta le resta claridad y sabes qué no solo le resta claridad sino que el ligado le pone importancia a notas que no lo tiene ok entonces la música es siempre esta negociación de poner o quitar pongo fuerza quito fuerza y las notas no aquí aquí no hay democracia ok aquí no todas las notas son iguales aquí hay algunas notas que son más importantes que otras toca el si por favor en la segunda cuerda al aire solo así con el re y toca sin ligado si do do re ahora al igual que hace la música sube medio tono tu intención en el volumen si do 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 re el re se escucha así mira si do do re si do do re la y a tempo si do do re la a tempo a tempo en la si do do re la la también eso es un tanto como que esa escala cromática va corriendo y llega a un punto en donde ay si corro uno más me caigo me voy al precipicio pero ay se hace para atrás si do do re la mejor así ok así piénsalo y después el silencio si do do re la segunda frase a ver segunda sección más bien esto es lo que me me tiene aquí ocupado mira vamos en la segunda parte por favor acorde re séptima aquí igual pruébalo aunque sea una vez sin ligado porque este si a re es una compresión de lo que hemos visto acá te acuerdas acá comenzaba en si y acá comenzaba y terminaba en real escala y acá en la aquí es una compresión o sea no te pones si do do re sino pones si re do la sol pa 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 y acá me parece que hablando de la importancia de las notas que algunas son más fuertes que otras este re tendría que ser mucho más fuerte de lo que lo escucho está muy muy débil ese re representa que representa ese re la dominante de séptima exacto la dominante imagínate que están tocando unos unos trombones ahí cuerdas y otra vez las cuerdas los cornos los cornos de casa déjame escuchar una vez más esto de aquí y el re pero insistente voy a tocarlo un poquito como se llama que sobresalga para después regularlo cuidado con el ritmo porque el ritmo lo haces así mira lo haces re do fado re do fado re do fado re do fado y está re do fado re do fado sol 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 re sol sismo ok muy bien esa nota del sol mira ya para para concluir aquí esta nota del sol sol re si sol es una pues es la melodía más la nota pedal si quieres puedes hacer algunas variantes sabes en la en la articulación aquí eso suena bastante bien ok ok y este me parece que ya te había comentado o alguien le comenté que lo resuelvas así tan siquiera para escuchar sol re 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 do pero después sol re si re tu exacto ok entonces eso es una buena práctica es una buena técnica de estudio aquí lo comento muchas veces esta submelodía que vamos escuchando aquí sol re si re do yo me pregunto que pasaría si se enlaza esa submelodía con la voz siguiente do do si si re mi mi do por ejemplo si tiene do do si si re mi mi do que lo hubiera puesto ahí como se escucharía ah pues realmente lo que quiso es hacer un contraste y lo mando a la voz del bajo pero de cualquier manera escúchalo así sol re si re do sol re si re do va bien pruébalo por favor voy a practicar después lo de mira tócalo súper lento sol re si exacto y ese do en el bajo que no aparezca tan pronto sol re si re do ahí está muy bien imagina que estás tocando para los amigos y dices mira escucha la voz alta sol re si re una vez dices oh escucha la voz alta sol re si re ahora escucha la nota pedal ahora escucha como se une el re con el dos el re con el do va bien entonces pon la pieza en un primer digamos en una primera fase de estudio muy a tempo muy a tempo o sea no muy a tempo no a tempo porque se siente muy diferente una pieza esto es para todos y para todos y para todas las piezas se siente o se percibe la pieza muy diferente cuando al principio tuvimos una rigidez en el tempo en el ritmo y después soltamos o sea primero estamos sujetos al ritmo y después ya lo hacemos libre se siente muy diferente cuando es así o cuando es a la inversa cuando nunca tuvimos nosotros la rigidez de seguir el tempo y con ello de seguir el pulso y nació libre y siempre fue libre así ok la pieza entonces primero muy estrictos así al igual que yo creo que con la alimentación así estar siempre con una buena alimentación y por ahí de vez en cuando sí sí podemos comer algo un poquito diferente pero la base de la alimentación que sea siempre siempre muy buena siempre saludable ¿va bien? sí entiendo un aplauso bravo gracias 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 a todos felicidades voy a terminar la grabación y comenzamos otra no gracias